Muchas gracias y es que aunque la Cruz Roja Dominicana trabajará en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencias, tendrá a su cargo los puntos neurálgicos en el Gran Santo Domingo. La Cruz Roja Dominicana, como parte de las instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencias, preparó su plan operativo para la Semana Santa hace dos meses. Así lo explicó la directora de gestión de socorro, Altagracia Capellán. Contamos con aproximadamente 8.700 voluntarios y estos están diseminados en 644 puestos que pertenecen a las 126 filiales que están integrados en las 32 provincias del país. Altagracia Capellán precisó que los voluntarios de la Cruz Roja están preparados para dar asistencia con el apoyo del 911. A pesar de que en un opuesto estratégico suceda algún accidente, una eventualidad, el voluntario nuestro está ahí para dar los primeros auxilios. Pero es importante que una vez suceda la eventualidad del accidente, el voluntario en lo que va dando la asistencia indique a otra persona llamar al 911. Y la Cruz Roja Dominicana también garantiza la sangre que pueda necesitarse en caso de emergencias durante el azueto. Pero si se da el caso de que llegaran a necesitar, tenemos toda la disponibilidad a disposición de nuestra sociedad. El operativo preventivo Semana Santa 2023 inicia formalmente el jueves a las 2 de la tarde. Entre los puntos que estarán a cargo de la Cruz Roja Dominicana figuran el kilómetro 9 de la autopista Duarte y la salida hacia la región sur del país. Y durante el operativo preventivo Semana Santa 2023, la Cruz Roja Dominicana entregará más de 4 mil kits preventivos personales aquí en el Gran Santo Domingo. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.